Compromiso con Chihuahua por llevar más recursos presupuestales para las obras de infraestructura que permitan mayor celeridad en la transformación de nuestro entorno. Seguirá impulsando las iniciativas que fortalezcan el marco jurídico de protección a los derechos de la mujer, de nuestros adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, de las niñas y los niños, de nuestra población vulnerable, con propuestas a favor del empleo, del crecimiento económico, de combate a la pobreza y la desigualdad social. Seguirá participando en propuestas que incluyan una mejora de los servicios educativos y de salud, del derecho a una vivienda digna y de grosa, y por supuesto, en propuestas de acciones para recuperar la seguridad y la tranquilidad para todos los mexicanos. Seguirá trabajando a favor de las mejores causas del país, en la construcción de acuerdos, mediante el diálogo y el consenso que nos permitan entregarle a nuestros hijos un México con crecimiento económico, que genere empleos, un México de mayor igualdad social y un México seguro y en paz.